Impresionante, ¿no? La largada, el comienzo de... Mirá que algo de experiencia tengo, pero voy a alargar casi mil lanchas con la pasión de lo que significa ir en búsqueda de la presa, en este caso el sur. Es un acontecimiento deportivo, cultural, que yo vengo hace 26 años, así que soy un embajado permanente en el mundo promoviendo este evento, que realmente para mí es una motivación muy especial hacer la largada, en este caso junto a Camao Espínola, junto a Macías, que hace muchos años trajeron por primera vez a este lugar y bueno, es increíble, porque combina esto que se percibe, un encuentro de familias que se vuelcan a la costa, que es un programa, hacer un asadito, una mateada, cada uno en su rancho, en su lugar, maravilloso, único. Se dio el gusto porque vimos que volvió al muelle y volvió a salir de nuevo, como que se quedó con ganas de acelerarlo un poquito, ¿no? No, pero quería mostrarle también, algunos me habían pedido dar una vuelta lo que se siente, la velocidad en el agua, y también quería que vean todo lo que hay a lo largo de kilómetros de la costa para un lado y para el otro. Esto lo hace muy bien a Goya, a Corrientes y a toda la Argentina, ver que somos capaces de mostrar esta belleza natural al mundo, un lugar muy especial, porque combina esto, la música que estamos escuchando, las artesanías, la gastronomía y un gran concurso de pesca deportiva. Muchísima gente también, se estima de más de 250.000 personas que participaron del evento en los días que duró, ¿no? Sí, es incalculable, Camau les puede contar, no sé cuántos. ¿Cuántos Camau? La verdad que solo recorrer y ver la alegría de la cantidad de gente que hoy disfruta, más allá del número que son muchos, lo que decía Daniel. La verdad que es un espectáculo único, como Correntino, disfrutando, que venga Daniel como viene todos los años y seguramente año a año va a seguir proyectando que crezca Goya, que siga creciendo el país y como Correntino podamos aportar al crecimiento que todos queremos como una gran patria. Gobernador, esta alargada, esta participación en Goya es parte de un periplo que ha hecho usted en una recorrida por el nordeste argentino, inclusive en Paraguay también. Sí, estuvimos ayer en Formosa, celebrando el Día del Trabajador, con una provincia que ha alcanzado prácticamente pleno empleo. Y de esto se trata nuestro espacio político que conduce la Presidenta de la Nación, que es el que cuida el trabajo argentino en la industria nacional. Como ayer ella ha convocado a los trabajadores argentinos a cuidar estos logros. Y lo hace desde la autoridad de haber creado en estos años 6 millones de puestos de trabajo y haré por más cantidad y calidad del empleo para aquellos argentinos que hay que ayudarlos a salir adelante definitivamente. En este camino vamos a ir encontrando las soluciones a las asignaturas pendientes, no al volver a empezar, no al cambio tirar todo por la borda. Y esto para mí es un tema que lo hago referencia de recorrer permanentemente las economías regionales, ver cómo ha resurgido, renascido el aparato productivo del país y ver las perspectivas extraordinarias futuras que tenemos para desarrollar toda nuestra materia gris y nuestras materias primas. Por último, en lo personal, ¿nos puede decir la sensación que tiene cada vez que abordo una lancha? Está bien, no en competición en este caso, pero siempre acelerar sobre el agua para usted debe tener una sensación especial. No me importaba tener a uno adelante, ahí que largó adelantado. ¿Intentó superarlo en algún momento? Agárrense. Agarramos la punta enseguida, agarramos la punta enseguidita. Yo voy a tratar de hundirle la lancha al otro, voy a tratar de superarlo, como lo he hecho siempre, por eso los que venimos del deporte tenemos una manera distinta de hacer política. ¿Por afuera fue en algún momento a tratar de superarlo? Y sí, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, pero bueno, las carreras son así, no se ganan en los 100 metros, sino cuando te bajan la bandera a cuadro. Y la política es así, claro. 300.000 personas. 300.000 personas dicen que han venido de todo el litoral, de toda parte de la Argentina, me he cruzado con familia de todos lados, es maravilloso, único, bueno, y no le quería fallar, por más que decían que iba a ser, que el tiempo iba a estar mal, le digo, llegamos como sea, y bueno, ahí estamos. Además se lleva el rótulo de huésped de honor de la municipalidad de aquí de Goya también. Es un orgullo haber compartido también un encuentro con dirigentes, con autoridades, con el intendente, con todos, amigos de muchos años. Porque cuando yo vine acá por primera vez, no es porque este es un año político, que te lo cuente Masía, vine acá en el año 89 la primera vez, a pocos días después de haber tenido mi accidente, donde no pensaba tenía una carrera política. Entonces la coherencia es la constancia y las amistades y este contacto, esta hospitalidad que me ha llegado al fondo del corazón y que me compromete más que nunca con el presente y el futuro de Goya corriente, porque esta provincia ya estamos trabajando con Camado Espino, la comisión de Néstor Quine en su momento, con la provincia de Formosa y Santiago del Estero en un acta de reparación histórica, ver todos los objetivos estratégicos que tenemos para los próximos años. Vuelven los próximos días para la región también, ¿no? Sigue la gira. San Juan pasó mañana, mañana voy a estar acompañando al expresidente Mujica en la Feria del Libro y luego el lunes vamos a estar en Paraguay, se está llevando adelante un encuentro deportivo donde he tenido el orgullo, la satisfacción, que con el equipo que nació en el Potré, Villa Lañata, ya estamos, pasamos el primer partido, ganamos Uruguay, mañana nos toca Paraguay, nada más hay nada menos de Cerro Porteño a la noche, pero sobre todas las cosas una recepción que nos hace el presidente de Paraguay, Carles, a toda la delegación y la oportunidad de conversar algunas cosas de cara al presente y futuro de la región. Y el martes vamos a estar con el gobernador Gioja en San Juan, un gran encuentro, la posibilidad de disertar con las perspectivas futuras, la agenda del desarrollo y el miércoles Chaco con Coqui Capitanich y el lunes acompañando a la Presidenta en un encuentro que va a ser muy emotivo porque es la conmemoración de los 5 años que Néstor Kirchner asumió la presidencia del UNASUR. Vamos a estar con los gobernadores junto a la Presidenta. Gracias, gobernador.